Vamos a mostrarte y vamos a compartir cuál es la ruta de estos migrantes, ¿no? Algo parecido, ¿te acordás que te contábamos hace semanas cuando hablábamos de los venezolanos tratando de buscar un futuro mejor? Colombia, Perú, el norte de Argentina, Argentina en definitiva. Fíjate cuál es la ruta que están haciendo los hondureños, la caravana de hondureños hacia los Estados Unidos. Salen de este lugar, de San Pedro Sula, en Honduras. Allí ya van directamente a territorio guatemalteco. Atraviesan Guatemala y llegan a Tecunhuaman, que eso ya es en Guatemala. Van caminando del este al oeste, digo caminando porque efectivamente son en algunos casos 4.000 kilómetros. Y llegan a Ciudad Hidalgo, en México. Y este es el punto de concentración de ahora, en Tapachula, en México. Allí están y ahí es posiblemente el punto donde se ponen los ojos y se pone foco el mundo en este momento. Y la noticia, por supuesto, porque es este lugar el lugar que concentra la mayor cantidad en este momento de migrantes hondureños que quieren seguir su camino y seguir su ruta hacia los Estados Unidos. Vamos a compartir algunos datos. Bueno, ahí seguimos, fíjate. Fíjate cómo van, cómo atraviesan, cuál es la idea en definitiva, ¿no? Y llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos con México. Una frontera que en realidad, a ver, en algún momento, bueno, vos sabés lo que pasa con la frontera, ¿no? El escándalo que se armó cuando Trump decidió avanzar en la construcción de un muro. Un muro que en realidad, en buena medida, está construido ya en el sur de los Estados Unidos y en la frontera norte de México. Así es, el lugar, aspirando a un futuro mejor, es que están escapando, caminando los hondureños. Unos 4.000 hondureños que escapan a pie de la violencia y de la pobreza del país, ¿eh? No solamente de la violencia, que sabemos que es uno de los países más violentos del mundo. Salieron hace una semana, desde San Pedro Sula, te lo mostrábamos recién, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, de la capital hondureña. 180 kilómetros al norte, desde ese lugar empezó la caravana. Cruzan caminando con la intención de llegar a los Estados Unidos, esa es la idea. Desde Honduras a los Estados Unidos, que hay 3.800 kilómetros en total. 3.800 kilómetros. Fíjate vos la desesperación que hay que tener, muy parecido a lo que te contábamos de lo que pasaba con los venezolanos.